¿Qué más gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Dan, bienvenidos a un nuevo tutorial en el canal, algo súper chévere, algo súper fácil y algo increíble realmente, perdón que exagere tanto, pero vamos a poder utilizar el sintaxis o giroscopio en nuestro control de PlayStation 4, el DualShock 4, en nuestra computadora para el emulador Semu. Próximamente haré un tutorial para poderlo utilizar en todos o la gran mayoría de los juegos que es un poquito más complejo, en este está un poco más fácil, ok, les voy a dejar en la descripción el programa DS4 Windows, el cual nos permite emular y trabajar y utilizar el control de PlayStation 4 en la computadora, les voy a dejar todos estos archivos que ya está con el parche para poder utilizarlo en Semu, ya está con el parche para el sintaxis y giroscopio y demás, luego van a abrirlo, no, no lean, no, ok. Y ahora solo faltaría emular en el Semu, vamos a abrir el Mario Kart 8 con el que vamos a probar que creo que es el más divertido para poder jugar con el giroscopio, vamos a probarlo, realmente es súper fácil, súper sencillo y está súper chévere. Ok, una vez dentro del juego nos vamos a, bueno, a poner el hack primerito para que corra perfecto, nos vamos a Gamepad Motion Source, nos vamos a la primera opción que sería el primer control y vamos a poner By Mac, ok. Ok, entonces ahora ya podríamos jugar, es así de fácil, vamos a probar en una carrera, vamos a jugar con Josh Blanco, así todo guapo, vamos rapidito, vamos con el mouse. Ok, vamos a ir a 150 en CPU difícil, ya saben que no soy tan cobarde, vamos a ver el circuito de Mario, un clásico, bueno, modernizado porque siempre hay el circuito de Mario, ya saben, ya saben, ya saben. El nuevo circuito de Mario de esta versión, la cual está súper chévere, entonces vamos a ver cómo corre, aprovechando también para ver los gráficos de este juego que está increíble y les voy a ir mostrando también cómo juego, primerito, bueno, vamos a empezar la carrera y tenemos que poner pausa, ojo, porque aquí tenemos que poner giroscopio, porque si no, obviamente va a funcionar con la palanca. Podemos continuar y como pueden ver, ya estamos con el giroscopio y realmente, ¡ay! Es una bestia, o sea, realmente es una experiencia mucho más chévere, los derrapes y eso te toca hacerle hacia el otro lado como un derrape real, entonces queda súper, súper bien, queda súper chévere y obviamente esto podrán usar para la mayoría de sus juegos de encemo. Entonces, es genial, obviamente también si quieren pueden usar con la palanca derecha, cambiando la opción en el menú pause, lo cual es súper fácil, pero, obviamente así los derrapes y demás salen increíble. Y como pueden ver, obviamente sirve para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, como debería de ser, lo cual está súper bien logrado, está súper chévere. Bien, entonces vamos a darle a este funky Donkey Kong con el downstep. Bien, bueno, me defendí al menos este desgraciado, vamos, 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 maldito, quítate de aquí, quítate de aquí Donkey, maldito desgraciado. Bueno, entonces de eso sería todo, como pueden ver facilito, ya les dejo los archivos de abajo. Por lo demás, un saludo a todos los chiquillos que vean el canal como siempre, y como les dije, esperense un tutorial para algún otro juego, para, para poder usar el giroscopio del sintaxis del DualShock 4, y pues nada, soy Dan, aquí derrapando a lo Tokyo Drift, me despido, que verga. Oh, malditos, malditos, chao gente. Uh, maldita, maldita pitch, te voy a destruir. Maldita desgraciada. ¡Toma!